Label Sound Records presenta Beautiful Life en formato Maxi Single Ya lo puedes adquirir desde iTunes Y demás tiendas digitales Descárgatelo ya Descárgatelo ya El Maxi Single incluye varios remixes Descárgatelo ya Michel Roland Remix Danny Oton Remix Danny Oton Remix El Maxi Single incluye la versión inédita De Beautiful Life Versión Eurovisión Descárgatelo ya El Maxi Single de Beautiful Life Segundo single del nuevo trabajo En escogrático de José Galisteo Loces y sombras Maxi Single de Beautiful Life Solo lo encontrarás en iTunes Y demás tiendas digitales Tiendas digitales Cómpralo ya en iTunes